De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Felices porque estamos tratando de seguir este camino del Señor Como Pablo dijo, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí Eso es lo que tenemos que tratar de luchar todos los días Y eso es lo que quiere el Señor, quiere estar en nosotros Por eso en la mañana es lo único que espera Que cuando abramos los ojitos le digamos Señor, aquí estamos, entra, vamos juntito en este día No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ser este día Pero yo tengo la seguridad de que si vamos juntos Si vas tú de una manita y la mamita virgen de la otra Cualquier escollo, cualquier piedra o cerro que se me presente en el momento Lo vamos a sacar Porque tú me vas a llevar Punto, ya está el día entero ofrecido al Señor Y no levantarme, que terrible, que hoy, que hace frío, hoy, que calor Hoy no tengo que comer Y mi día entero es como que voy partiendo las piedras Y va a ser así Vamos a amanecer amargado, vamos a terminar amargado Y el Señor quiere que amanezca feliz Y termine feliz En los problemas, en todo Porque sabemos que eso va a pasar Y esa es su palabra la que me da esa luz Su palabra es la que me da Y hoy día, vamos a ver en Romanos 14, 13 Ya hemos visto que queríamos ser santos El Señor quería una vida santa Ya Que lo único importante es seguir y estar con el Señor Y hoy día como subtítulo comienza Paz y concordia ante todo Paz y concordia ante todo Ante la pena, el sufrimiento Todo ahí entregado al Señor Y veamos que nos dice Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros Procuren más bien No ser ocasión de caída y de pecado para el hermano Palabra de Dios Hermanito querido Un solo versículo Dejemos de criticarnos los unos a los otros Lo único que estamos haciendo hoy día Todavía la persona no habla Y ahora estamos criticando por el tono Por lo que dijo, por lo que va a decir Y por la intención que tuvo Y la criticamos Y vamos a pelar con el del lado Y fíjate que si yo Y ese otro Oye, me dijeron qué Y el otro me dijeron qué Y a lo mejor la primera persona entendió mal No era eso Entonces hermanito Para que haya crítica Hay dos La que habla y la que dice Y la que escucha Y si aquí te vienen a decir algo hermano El triple filtro por ahí me han pedido que lo vuelva a repetir Es verdad ¿Estás segura? No me lo dijeron Entonces no me lo digan Es bueno No es una Hace bien a la persona que me está hablando No entonces Chao Y para Ya Y tú No seas la persona que va con el cuento Y que te tengan que parar Sino que lo que nos dice Procuren No ser ocasión de pecado Eso es lo que todos los días tenemos que decirle Señor Ayúdame A que mi vida Mi actitud Mi sobra Ayuden a otros A ser mejores A otros A seguir en tu camino Y no alejarse Porque si saben que tú y yo estamos tratando de seguir este camino Pelamos Mentimos Robamos Ya Nuestra actitud es de egoísta Siempre andamos con mala cara La gente no quiere seguir a ese Señor que te tiene así Para ser así prefiero irme Es tanto que hable, mira, actúa diferente Entonces Digámosle hoy al Señor Señor ayúdame a ser consecuente En mi hablar Y en mi actuar Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Que el carpintero esperó Durante años y años Del padre oír la voz Del padre oír la voz Besa al Hijo de Dios Besa al Hijo de Dios Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa al Hijo de Dios Pisa la fría Cansada 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 Afortunadamente Cansada 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 Despídelo del pueblo, el niño ya creció. El niño ya creció, el niño ya creció. El niño ya creció, el niño ya creció.